El otro día me pedís una respuesta. ¿Quieres que te la dé o ya no te interesa? Claro que me interesa. Pero antes te tengo que contar algo. Y si después de lo que te voy a contar no quieres saber nada de mí, lo entenderé. ¿Tú dirás? Que soy comunista ya lo sabes. Pero quiero que sepas que estoy a las órdenes del partido. Y que nunca voy a abandonar la lucha. ¿Comprendes lo que te quiero decir? ¿Y qué es lo que hay que comprender? Que la mujer que comparta mi suerte ha de saber que la suya puede ser muy negra. Pues seguro que tienes razón. Pero no me has salido hasta aquí para darme un discurso, ¿no? Venga, pregúntamelo. No sé si es justo pedírtelo, chiquita. Venga, chiquillo. ¿Quieres ser mi novia? Por favor, piensa bien en lo que te he dicho. Yo por mí no tengo ningún miedo. Pero quiero que sepas que una sola lágrima tuya me partiría el corazón. Pues si no querías que me enamorase de ti, no me hagas lo que me estás haciendo ahora. ¿Y qué es lo que te estoy haciendo? Mirarme como me miras y háblame como me hablas. No puedo evitarlo.